Yo creo que tiene las cosas muy claras, en un momento muy bueno, un equipo también probablemente de primera división, no sé si me atrevería a decir el más fuerte o de los más fuertes a nivel físico, en ese sentido la diferencia de las categorías muchas veces se nota en ese sentido y nosotros nos tendremos que exigir porque tendremos que igualarles a nivel físico para intentar que no nos superen y si conseguimos a nivel físico y a nivel de intensidad estar a su altura pues seguro que vamos a tener también nuestras opciones. Sí, bueno, pero iban a venir provenidas igual, yo creo que un poco conociendo a su entrenador que es un entrenador que prepara muy muy bien los partidos sea cual sea el rival y hemos visto como han ido a jugar contra equipos incluso de categorías inferiores a la nuestra y se lo han tomado en serio, yo creo que Lopetegui para mí es, yo además lo considero así, una referencia para muchos igual de los que estamos empezando y yo creo que a nivel de preparación de partidos no les vamos a sorprender mucho, pero bueno, también nosotros hemos hecho nuestro trabajo y también nosotros intentaremos buscarles los puntos débiles que tengan. Bueno, al final la Copa es una competición en el que, bueno, lo vimos ayer, en el Tenerife Atletic, que al final no es solo fútbol, táctica, al final hay que poner mucho de alma, de espíritu y en ese sentido yo creo que nuestro equipo tiene, lo tenemos y mañana lo intentaremos sacar, ¿no? El Sevilla también es un especialista en este tipo de torneos, de eliminatorias, de a un partido o dos partidos, ha ganado un montón de títulos últimamente y bueno, para nosotros evidentemente es un test duro. Sí, hombre, fundamental. Yo creo que, por ejemplo, ellos a nivel balón parado nos van a exigir, nosotros no somos un super equipo a nivel de altura, de kilos y ellos sí tienen gente muy fuerte, sobre todo por arriba y ahí nosotros vamos a tener que estar muy bien, que no nos vaya el partido en acciones de ese tipo y luego, pues bueno, lo vimos un poco ayer también en Tenerife, ¿no? A expulsiones, penaltis, cosas de este tipo, pues intentar que jueguen más a favor que en contra. Sí, es verdad que nos ha tocado, la verdad, vamos un poco a contracorriente, ¿no? Estamos jugando, nos va a pasar contra el Sevilla con un día menos de descanso que ellos, nos va a pasar contra el Raje también con un día menos, nos va a pasar también, pues y eso dentro de lo que cabe, que el Raje también va a jugar Copa como nosotros, ¿no? Pero bueno, el calendario es el que es, nosotros eso no lo podemos manejar, yo creo que el equipo va a llegar bien recuperado y bueno, vamos a afrontarlo con la misma filosofía que nos han afrontado en la Copa hasta ahora, ¿no? Tenemos alguna baja, pues la de Íñigo que va a estar en los partidos fuera, la de Carlos que tiene toda la pinta que tan bien y bueno, es verdad que también se han producido salidas en el mercado y a nivel de efectivos ahora mismo. Vamos justos, vamos justos, pero bueno, es verdad que esta semana ya se acaba el mercado y bueno, ya a final de semana por lo menos sabremos los que estamos, pero bueno, nos ha coincidido, por suerte, que estamos jugando muchos partidos en este mes y igual no estamos teniendo tantos efectivos como hemos tenido hasta ahora. Sí, hombre, evidentemente, ¿no? Yo creo que han salido tres jugadores en esa posición, todavía no se ha incorporado nadie, bueno, la última vez tuvimos que echar mano de Gorka, que nos puede echar un cable ahí, pero bueno, seguro que antes de que cierre el mercado viene algún jugador en esa posición. Yo, a ver, para mí el periodo este de mercado dura demasiado, al final es un mes, hablando todas las previas, todos los posts de jugadores que pueden entrar, pueden salir, al final si lo hiciéramos en 15 días probablemente, sobre todo por los entrenadores, sería mucho más sencillo, pero bueno, yo creo que hasta ahora no nos está afectando, los jugadores lo están sabiendo llevar, cada uno asumiendo un poco su situación y bueno, ya no nos queda nada, quedan tres, cuatro días y bueno, pues esperar a ver cómo acaba todo. A ver, es verdad, nosotros somos conscientes de que el domingo tenemos otra pelea aquí buena con el Rayo Vallecano y eso lo tienes ahí, pero bueno, nosotros hasta ahora hemos ido partido a partido y nosotros ahora mismo no estamos preparando el partido del Rayo, estamos preparando el partido de Sevilla y así va a ser hasta que lo juguemos. Entonces empezaremos a pensar en el partido del Rayo a nivel táctico, evidentemente nosotros como cuerpo técnico tenemos que pensar que no se acaba mañana la competición, sino que al final el domingo vamos a tener otro partido de mucha exigencia también como el del Rayo, pero nosotros tenemos que utilizar la plantilla de la mejor manera para intentar ser competitivos mañana y yo creo que vamos a ser un equipo reconocible.